y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victorio y toca hearstone bueno hoy tenía una idea clara hoy de hecho el mazo que quería traer era el que es actualmente yo creo que por stats no lo sé ahora mismo pero de los mejores mazos que hay en el meta que es el demon hunter hechizos he echado un par de partidas lo estaba probando y qué pasa mientras lo jugaba me he encontrado un mago de estos de spells descubiertos gratis y todo eso y bueno digamos que a partir del turno 3 me ha tirado dos protestos a este a este a este demon hunter que tiene solo tres hechizos a tres hervirros me ha tirado doble protesto me ha tirado seis cuartadas sólidas y no sé ha sido muy frustrante o sea al final me ha ganado porque me he ido pero podía haber durado media hora y él seguía tirando cuartadas y que si rebobinar y que si no sé qué y que si del infinita infinitizar la maxitud lo ha descubierto me he cabreado muchísimo he cogido una lista de cansino mage y he dicho voy a probarlo yo que sé entonces vamos a jugar con este hay dos versiones hay una que va más enfocada a sacar copias de espectáculo de luces y esta es más freestyle por así decirlo es tan mal de copiar cosas aleatorias aguantar con los escletos y quizás aunque el tuzad matar no lo sé entonces bueno yo creo que no traído mago de hecho en esta expansión todavía porque la verdad es que estaba muy mal la verdad es que sigue estando mal no no digamos que es la hostia pero me ha enfadado tantísimo que he dicho voy a jugarlo yo que voy a jugarlo sin más pero bueno vamos a pasar a hecho un cambio entonces bueno vamos a pasar a ver la lista y la vamos explicando un poco ya vamos doble alquimista sospechosa este es un arma de doble filo por así decirlo nos puede o sea podemos darle valor al enemigo también tenemos que ver la situación es decir pues hay una carta de robo pero que el enemigo no tenga carta entonces vamos a intentar no coger esa sobre todo la carta que no le venga bien al rival a no soy que nos venga bien a nosotros por supuesto nos vamos a joder nosotros mismos pero bueno un poco con cuidado un poco mind games y vamos a ver el artificial arcano muy buena carta para porque esa es otra mientras ese mago tenía cuartada sólida ha seguido ganando armaduras ha puesto con 30 de armaduras que he dicho no no es que no llego es que ya no puedo es artificial arcano muy buena carta desde luego la vendedora de armaduras para aguantar contra un poco agro ahora hay muchísimo mazozo por así decirlo que te planta mucha mesa desde el principio que si deca profano y tanto no nos va a aguantar nos va a pelear un poquito ver mis arcana pues un poco por lo mismo nos va a dar la descarga son dos puntitos de daño para intentar limpiar no tiene otra otra sinergia que yo haya visto cuartada sólida una carta asquerosísima pero que la tenemos que llevar por supuesto elemental prismático muy buena carta nos puede descubrir cosas muy interesantes otras veces no otras veces nos va a dar basura pero por norma general vamos a poder coger buena carta e infinitizar la magnitud otra carta que me da muchísimo asco y que por el motivo que se ha sido bufada no lo sé sucia rata la lista original si no recuerdo mal vale si no me acuerdo llevaba tampoco sé exactamente por qué la esquila glacial entiendo que quizás contra demon hunter si hay muchos para congelarle la cara no sé yo como tampoco me estoy encontrando muchos a pesar de que el mazo muy bueno en este lo no no se juega mucho he preferido meter una sucia rata porque hay muchísimo druida pues si podemos quitarle alguna parte del combo o si nos toca algún dh de estos no creo que se cuente con que llevamos sucia rata entonces le podemos igual quitar parte del combo la he metido se pueden meter muchísimas opciones también he visto versiones con lo diré con el panda flauta que tiene todo el sentido con este mazo pero no sé yo tengo esta lista he jugado un par de partidas no me ha ido mal con ella es bueno el teclado cósmico un arma bastante buena no se preveía que iba a ser jugado en big spells pero no con jugarlo al 2 y sacar un 44 tal ya te ella te cumple te juega a tempo más o menos es bastante interesante de hecho te la quedas de mano inicial y es de las mejores cartas del mazo la ubicación sigue siendo útil y además tiene sinergia de los escletos nos va a venir bien en el caso escalofriante igual muy buena carta tiene sinergia con el teclado con 44 así que perfecto comandante shibara para abusar de nuestras cartas absurdas subir el volumen llegamos 2 a mí me sobra 1 lo estado probando y por lo que eso me sobra 1 además vamos a descubrir tantas cartas acabamos siendo la mano muy llena entonces no lo sé vamos a quitar 1 vamos a meter un panda flauta simplemente por probar pero sí que es cierto y me pasaba igual como mago nalgas cuando estuve jugando que es que robar 4 hechizos es demasiado normalmente estos mazos tiene la mano muy llena siempre y lo acabas teniendo muerto en mano ahora diré esto y nos quedaremos sin valor por supuesto he doble llevado por la muerte un área que hace 2 de daño y te invoca los escletos muy bueno contra esos esos dos esos mazos que te juegan muchísimo a mesa bastante bueno la ventisca pues lo mismo lo congelamos le dejamos ahí parado primero ventisca luego esto poner más genial nos va a salir un montón de escletos así que bastante bien que el tuzat en este mazo se hincha muchísimo pero muchísimo las dos partidas que he jugado me ha hecho 14 o 15 escletos a bastante bien y romath al final descubrimos tantas cartas sobre todo el infinitizar que bueno va a ser un poco yoxaron no nos engañó va a ser un poco eso viene bien en las dos partidas que jugado no lo he podido no lo he podido jugar vicos remendejo pero bueno como digo vamos a probar el cansino mate y tiene buena pinta sí pero no sé yo lo que digo siempre los mazos estos de tanto disco ver tanto disco verme aburren muchísimo jugarlo no jugarlo mediante entretenido pero contra ellos la leche es para pegar un tiro en donde queráis que por cierto si es que justo lo tengo aquí muchísimas gracias por favor las posibilidades son infinitas gracias hemos llegado a 50 suscriptores muchísimas gracias o sea puede parecer una tontería pero para mí es muchísimo hemos empezado además hace poco 50 ya son 49 más de los que esperabas y que de verdad muchísimas gracias vamos pasito a pasito vamos a ver si llegamos a los 100 entonces muchísimas gracias por el apoyo y bueno lo de siempre si os gusta el contenido pues ya sabéis que es gratis y que un simple clic ayuda muchísimo muchísimo así que muchísimas gracias vale ahora vamos a las cosas serias deca deca sangre ha sido ha sido bastante asqueroso la de antes ha sido deca sangre de hecho si tengo aquí los stats y deca sangre de cascarcha de cascarcha le hemos ganado sorprendentemente fácil pero de casa ha sido muy asqueroso y además pues hace 26 minutos y justo cuando he terminado de esta partida es cuando me he puesto a grabar pues ha sido 25 minutos de partida ha sido llegando a fatiga y todo bastante trágico al final los dos tenemos muchísimo valor pero tiene 40 cartas pues por norma general te va ganar solo por eso no tenemos turno 3 bueno nos cumple un poquito el elemental a la cólera la podríamos tirar ya como digo mi experiencia en este mazo no tienes que obsesionarte con robar aquí la mejor carta sin lugar a dudas es la cólera pero como digo no tienes que opcionarte mucho aún así como se queda solo por uno de maná la voy a coger pero no es la que voy a tirar ya no la voy a tirar ahora quiero que me salgan estos cuatro cuatros con suerte es de 66 vamos a hacer eso a unas malas y bueno si el renazal sobrevive o tirar de tres cristo esto nos hubiese ayudado mucho a pelear la mesa los esqueletos tienen especial antisinergia contra ese arma de deca porque el daño que le hace los esqueletos le suma estadísticas vale al 1 a 1 no cometas es esa ahí está la gente con hablar leches vale pues para subir el volumen no se queda mal todo ahora mismo por eso porque no tenemos muchísimas cartas supongo que venga hay que duplicar alguna de estas cartas es que tampoco es la leche esto no creo que me lo quiten a ver puede llevar ceotard sí pero quiero esto esto tampoco tiene excesivo valor en este matchup pero bueno me parece mejor que la ventista vale a ver tener esto pronto está muy bien porque podemos empezar ya a abusar de abusar del absurdo del absurdo de todos los todos los turnos un hechizo pero bueno vale 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 el remendejo nos hace mucho daño porque tenemos pocos esbirros vamos con esto que es baratito es contra de daño Tengo pocos esbirros Que el Tuzad y Roma Que nos los quiten Nos hacen mucho daño Sibara Dentro de lo que cabe también Sabe la sinergia esa Así que tengo que buscar algo Para poder matar Al tontito este Que va a salir un bicho Bastante interesante No sé por qué haces eso Pero vale No tenemos muchas opciones Que se digan Tiar la sucia rata La cosa es que no tengo respuesta A lo que saque Pero bueno Si le saco a Stalor Me sirves No es a Stalor Eso En este matchup Es bastante importante Sacar todo el valor Del infinitizar Vale Aquí tengo una Un problema Es que en el anterior Me han salido varios espectáculos De luces Y no los he querido coger Estoy diciendo Bueno Es que yo no llevo ninguno Tal Pero yo creo que tampoco Pool de hechizos Que quizás renta Que quizás acaba siendo Ahí quemo carta Fallo No me he dado ni cuenta De que quemo la carta Bueno Mira ya no quemo carta Todo planeado Vale Vale Tirar esto ya Vamos a sacar Muchos hechizos Vale Puedo tirar esto Me salen Tres Tres Espletitos Diría que me tiene que servir Ya Puedo Puedo Que salga un esqueleto Menos Salgan simplemente dos Y tirar otro de estos Diría que me merece la pena Porque quiero una polimorfia O algo para Para este Que va a salir bastante tocho Vale Esto se queda bien Son dos esqueletos Si Pero bueno Ahora si no Los puede limpiar Me juega algo Que no creo Que los pueda limpiar Es decir Es de acá Dicho y hecho Pues necesito algo Para terminar con esto Porque 5-5 Vamos a probar con esto Perfecto Esto me suele gustar Porque es por cero Pero el toque helado Le podemos sacar Bastante valor A ver Lo podemos congelar Al bicho este También es otra No sé si las listas Originales lo llevan A mi el pavo de antes Con deca sangre 40 Más jugado de natrius No lo sé Lo puedo tener congelado Un par de turnos 9-9 Quizás jugar este Con la ventisca Convencerme no me convence nada Sintetizar le doy valor a él La barrera tampoco me medio interesa Aunque yo a cara Aunque yo a cara No le voy a pegar mucho Como otra ventisca Ya digo Vamos a intentar Tenerle congelado a ese Todo el tiempo que podamos El tejido De la realidad Seguir sacando valor Gratis Pero esto le tiene que hacer daño Esto me gusta Va a ser el toque helado Si Ya lo tonto Podemos tener hasta 12 de daño Pero yo vamos Ya digo Antes le he tirado Pero explosiones Le he tirado Bola de fuego Y es imposible bajarle Y no sé por qué Siempre me adivinan esto No lo entiendo Ah En este caso Es más o menos lógico Puede ser Vale No se nos queda mal esto Esas tierras En principio No se nos queda nada mal esto De hecho No serían tres Ingrediente incorrecto La cosa es que No me cabe la ubicación Si tiro la ubicación Pierdo Pierdo Esqueletos Tengo mucho En lo que pensar No, que narices Me lo cargo Vamos a ir La rechapa Empiezo a imbuir esto Claro Y aquí seguimos Con el valor No os creáis Vale Pues otro de esto La sabiduría inmensa Es otra carta Que me chirría un poco No llevar Pero bueno Tenemos valor infinito Con esto Valor infinito Con esto Valor infinito Con esto Y esto escalado infinito Adiós Panta flauta Es más mi rollo Mira Ha hecho su función Otro artificiero No creo que sea necesario Ahora mismo Vale Vale Son 8 Puedo tirar esto 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 Y otro Esto gratis Entiendo que esto Tiene que estar bien Y por eso digo Lo del subir el volumen Es que dos Me queman un montón O sea Es que la mano que tenemos Es que Es casi imposible Que no tengamos La mano llena Hace mucho daño No nos quita Ni la armadura De hecho Pero bueno Me gustaría matarlo Porque Las versiones Que son así Tienen zola No me importaría matarlo Pero la verdad Es que no tenemos Ahora mismo Mucho Si sale de aquí Otro espectáculo de luces Estamos muy bien Vale Tiro esto primero Pongo Me gustaría matarlo Por eso Porque tiene El espectáculo De luz O sea Tienen Pues lo diré Sola Otra vez No lo sé Ahora se le queda Muy entre mendejo Este me gusta Ya tirarlo cuanto antes Para ganar esa armadura Eso es cierto No creo que me llegue A pegar mucho a cabeza Quizás con el arma Vale Pues mira Seguimos sacándole valor A esto Otra ventisca Por si acaso A cabeza Venga Ahora si que va a ir a cabeza Supongo Así que Partidas Cuanto llevaremos 10 minutillos Llevaremos ya Pero si No O sea Increíble Estas partidas Vale 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 Al romat Se puede poner Las pilas Eh Son 12 No Si 6 y 6 12 Por 8 Más esto 13 15 Pues ya está Ya sigan Este mago Yo que sé Sin que el tu zar Sin romas Y es en plan Pa' qué Mucho asco Mucho asco Por favor Mucho asco Algún día De estos No me comprometo Cuando Traeré también Sacerdote Sacerdote Control Pero Yo que sé No No está bien No está bien Y este Dentro del cable Es más locura Más Yo que sé Pero Pero Que no 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 está bien Que un mazo No 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 Lo siento Pero No sé Que opinéis Vosotros Que es lo que Yo siempre sé Que a lo mejor Que otro DK Por cierto Llevo literal Entre las dos de antes Y la última Cuatro DK Tampaguita No sé Desgrava O algo El tema El mulligan No lo he dicho Vamos a ver Este es Spooky Mage El mulligan Lo comparto aquí Teclado Subir el volumen Al subir el volumen Tirarlo al cuatro Está muy bien Porque es eso Porque te comba Con el teclado En ese momento No tienes la mano Tan llena Si has tirado Un par de cartas Así que bien El artificial Te lo ponen Muy pronto Por el simple hecho De si es Un enfrentamiento Agresivo Estamos escuchando A mi primo No es agresivo Y bueno Ya la ubicación El elemental Y el caso Escalofriante Es que tiene Muy buena Sinergia Con el teclado Te pone buena Mesa En turno cuatro Así Y estos dos Pues los que menos Estos dos Los quieres robar Cuanto más tarde Cuanto más Los puedas cargar Mejor Me fastidia Un poco Que él tenga Una barrera De hielo No os vamos A engañar Si lo hace Como lo acierte Quito esta pava Del mazo Gracias No nos viene mal Al final Si conseguimos Algunos hechizos De daño Esto lo tiramos A un esbirro nuestro Y más dos de daño Con hechizos Está bastante bien O quizás No es alguna Una cosa suya Este es muy bueno Este es Excesivamente bueno Este no está mal Pero Este con esto Tiene toda la sinergia Del mundo O sea Pensad que esto Le da veneno Y esto Da igual el daño que haga Todo lo mata Y invoca esqueletos Es cremida Eso lo he hecho antes Porque del infinitizar Claro No solo te pueden salir Carta de mago También te puede salir La fuente del sol Pues ahí sí que tiene El valor Vamos Deca sangre Con esto En turno 4 No sé qué hacer Mejor Entiendo que esto Pero es que luego Cuadrar el tema Del final Parece Es más complicado De lo que parece La verdad No lo sé No lo tengo Claro del todo Me voy a pegar La cabeza Yo que sé No me merece la pena Tadear un 1-2 Anda Culpa mía Por no llevar Esa carta Claro Pues a él Es de mago Tiene que ser de mago Son Pues nada Los hechizos de DK Como no están rotos Se descubre 2 A ver Hay una cosa Y es que hay muchísima Morralla ahora mismo De hecho Jugándolo medianamente bien Podría Guardarme el combo En Shibar Yo voy a tirar esto Si Si tiene el área de 5 Pues El de 2 de vida Bueno En principio Vamos a tener Esqueletos Unos cuantos Esqueletos Todo el rato Entonces nos va a hacer daño Siempre Ahora por lo menos Se cura menos La verdad es que Si que no me importaría Nada Si pillamos el teclado El sagrario Y nos ahorramos Tirar hechizos Este Este turno Podríamos guardarnos Este combo No se si es buena idea O no Pero diría Que merezco Bastante la pena Bueno Viendo como está la mesa A lo mejor Tampoco hace falta Mucho Pero Da igual No Realmente No apartes La vista No 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 Esto Porque Él tampoco Me va a meter Mucha mesa Yo que sé Que con que me salgan 3-4 esbirritos Yo creo que ya Tiene que reventar Y el hechizito de veneno Me va a venir bien Siempre Contra algo Un 7-7 Un 6-6 O algo de eso Hombre A ver Ese no es el hechizo Más roto Que tiene Deca Desde luego Jugar a Fekas Le viene mejor A él Botear esto Sin el final Que se me guarda En la Shibara Es que no quiero Que se guarde En la Shibara Tengo mucho En lo que pensar Es que no me hace Especial ilusión Que se guarde En la Shibara Pero tampoco Me apetece Estar jugando A Fekas Incómodo Hostias Me puedo dedicar A guardar En la Shibara Y que luego Me tiro un remendejo Y a tomar por saco La Shibara Una sucia rata No tengo claro Cual es la jugada Correcta Sinceramente Es que si tiro esto Tengo que tirar Esto también Y ya está La Shibara cargada Y es que Estos dos Se me van a atascar Es que lo sé Tío Es que lo sé Que se me van a atascar Posiblemente Sea una muy mala jugada Este jugando Demasiado lento No lo sé Deja un momento Esto sí Pero Yo me sé Moneda el área Gastarlo ya Por tres Yo que sé No es terrible Supongo Pero luego El problema De los escletos Es que los contrarre Está muy bien Dando con su arma Gracias Por favor Gracias Y profana Esas tierras ¿Qué es eso? Que tendrá El spell de 5 Sí Pero Bueno Al menos A mí se me carga El calzad Este de hecho Jugaría Exactamente eso Para que me pienso Las cosas Y luego Tiene todo Yo que sé Qué asco La de acá Por favor A ver No vas a No vas a tirar Unos a hendido Porque sabes Que yo tengo esto Me tira una ventisca Esto O tirar esto Con final Supongo Que me merece La pena Ya Otro llevado Por la muerte U otro Caso Escalofia Esto es más 6 Pero para mesitas De estas Yo que sé Esto nos permitiría Cargar más El calzad Pero Lo de siempre Tengo mucho En lo que Pente Vamos a hacer Lo mismo Luego no le sacamos Nada de valor Y era mejor Lo otro Pues posiblemente Unas malas En turno 10 Podemos hacer esto Más esto Yo que sé Pero es eso Ahora un remendejo Me quita Las romas Y muchas posibilidades De quitarme Que el truzad En el mar Mierda Se habrá pillado Con ETC A ver si hay Alguna versión Bueno No está mal Quitarse eso Supongo Vale Le quito Curación Nos falta El infinitizar Para todos Estos turnos Que nos sobra Un poquito De maná Poder abusar De ello No me gusta Movinda Esto La verdad Vale Aquí es Sin más Congelación Tras congelación Tras congelación Fácilmente Esto es un silencio Y la congelación No vale de nada Bastante fácilmente Sí Pero no lo voy a tirar Si le congelo la mesa No le voy a tirar No le voy a tirar Una cuarta Sólida Las pentiscas No son descubiertas Son nuestras Pues vaya Con infinitizar Esto estaríamos Muchísimo Mejor Vale Imagínate Que no me hubiese Quitado La chibara Por un momento Nadie Pues no se me ocurre Nada Que consiga Limpiar esta mesa Esto es que tampoco Sé que es lo que Es jugado No me lo pone Un área Un área Que él no lleve No Es que los áreas Son todos De De sangre Y como que Cuánta cartas Pues dentro Asfixiar También lo lleva Tengo mucho Tengo mucho En lo que pensar Estos son dos No me vale Tampoco Con esto Que lastimita Por favor Lo he dicho Si me ha quitado Calduzad Si es que tampoco El tema de los escletos Pues ni puni Y se está guardando Esto Esto te digo yo Que fácilmente Es un no sé el lío No me preguntes Por qué ¿Qué me ha quitado? Llevo dos legendarias Llevo Kertuzad Y Sibar Es que me ha quitado Las dos Y no me robo El hechizo Pues no sé Ahora es cuando El volumen up Vendía muy bien Que no quiero Que no quiero Gastarle esto Porque Estoy seguro Tío Últimos Alientos Está mal Está muy mal No lo sé Y no tengo No tengo la sensación De que haya podido Jugar mucho mejor Esta partida La verdad Amigo Sí, sí Luego A un comentario Minuto tal Misletal Misple Sí, sí Pero Ahora mismo No tengo Ninguna sensación De decir He hecho mal esto He hecho mal lo otro No Ahora se cura Me vuelve a sacar Otro pinaco Del arma Si quiere No, no quiere No lo sé El robo Es el infinitizar La maxitud Pero es que Ahora mismo Tiene el problema De que no puedo Activarle el final Si acaso No No entiendo Por qué cogen Esta carta Con lo mala Que es Tío Ah Me he tradeado Perro Me voy a tirar Esto Y que salga Lo que tenga que salir No lo sé Ahora mismo No me aparecen Los No lo tengo puesto Para que salgan Los Estos que he tirado Me aparecen Los del rival Sé que un Llevado por la muerte Sale El del veneno Esto también A ver el orden Vale Gracias Cabeza Perfecto Cabeza No es que haya sido Muy espectacular Que digamos A ver Ha cumplido Desde luego Que ha cumplido Pero No sé Podría ser mejor El problema De aquí sale Un bicharraco Otra vez Un 5-5 Robo de vida Y no tengo forma De matarlo Como ha sido tan greedy Tío De cogerle los Sandido Contra mí Que me sacas 10 cartas Tienes 12 más No tendría sentido Pero es que No lo está jugando Puente del sol Por si se queda Sin nada de valor Es que no lo sé Que puede llevar Es que aquí En HS Replay No te aparecen Las cartas O sea Te aparecen Pero no te dan Las cartas Y lo copias Y tal Sí Y ya no tengo Forma De lidiar Yo con esta mesa Así es Tío Que increíble Colega Que increíble Que no me sale Nada Prefiero Que tenga El 8-8 Jugado Diría que sí Pues vamos A ver Ahora Si era O no Era Ahora No vayas A cabeza Tío Ahora Vamos a ver Que carta Esa A ver Si se lo han dido No me preocupa Es que es eso Es que el infinitizar Ya no lo aprovecho Ya no tengo cartas En mano Me parece increíble Tío Que me quede sin valor Con este mazo Es que no tiene sentido Ninguno El elemental Es el único robo Que necesito O la alquimista En todo caso Vale Lo dicho Es que no Que no O sea Lo quemo Ya Pero es que Aunque me espere Un turno Lo más caro Podía robar Serían 3 Serían 3 y 2 5 Poder de héroe 7 8 Tenía que estar Toda la mano En caso de que robas El sagrario No me rindo Me rindo Es que no Es que no Tiene sentido No tiene sentido Tío Perdóname Pero no tiene sentido Que nos hayamos quedado Sin valor Que me ha quitado Pandaflauta Me ha quitado Keltuzad Me ha quitado Sibara No lo sé Menos mal Que han Nerfiado DK Perdóname Pero es que Me quemo Mucho Tío Vaya Para sorpresa De nadie También nos lleva Skin Por decir algo Que lleva skin Las posibilidades Son infinitas Abrir Tierra Entiendo que no Está bien Quedársela Y será sangre ¿No? Bueno Si pillamos el teclado Estamos bien Sangre ¿No? Veo que has traído Invitados Tener Bolsa Para ti Está bien este juego ¿No? Intertenido Disfrutable ¿No? 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 Yo que sé A ver Vosotros Vosotros mismos Lo estáis viendo Que luego lo Luego lo digo yo En stream O lo que sea Y parece que estoy loco ¿No? 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 Yo que sé Tío Intento grabar Un vídeo Y tres enfrentamientos Tres caballeros sangre Y lo peor es que la película Va a ser la misma Me va a tirar Remendejo Aquel tuzato A Roma Shibara Shibara Me la baja Con una sucia rata Y no voy a tener Mis cartas Si es que la película Va a ser la misma Entiendo que tengo que hacer Moneda Hablo de siempre Si hago moneda Esto me quemo Carta Le dejo ese Tirito De De Espleto Y de hecho Es que Como digo Antes estaba jugando El Lo diré Estaba jugando El TH Hechizos Que es Extremadamente bueno Contra caballeros sangre Y no me ha salido Ninguno Me ha salido un mago Que si Que va al 5-4 Ah no Me da Me da un poco igual Realmente Que salga el 3-3 o no De hecho Casi hubiese preferido Que si Sin más Un caballeros sangre 40 cartas Porque narices Tiene Pocic Son dos preguntas Porque llevas Pocic Y porque llevas Pocic Y lo tienes en turno 4 Porque has tenido Turno 1 El mejor turno 1 El mejor turno 2 Y el turno 4 Pocic Porque 40 cartas Y ya está Y ya está Y ya está lo claro Obvio Nadie Con tirito lo mato Pero al principio es esto Y venga Pues traeamos este Yo que sé No, yo tenía pensado Y hacer stream de Hearthstone Un poco más de Tranquilito Venid Probamos algunos mazos También me ayuda A coger ideas Para siguientes mazos Anda Pues nada Se han hiteado Los dos buenos Aquí podría haber Hiteado esta Pero no Ah, y encima Es medio subnormal ¿Qué te parece? Además de todo Es medio subnormal Hombre, no quiero Triple cortada sólida Ah, que encima No mato ninguno Qué bueno De la mesa Había dos esqueletos ¿La sucia rata? Le da la sucia rata Aquí tenía este Y el otro Le da que empujar Pues nada Ah, claro Que, vale Que estoy muy malo Culpa mía Todo por ser tan malo Sí, sí, sí Completamente Yo que sé Ahora tirazola, ¿no? Esto Lo pillo porque los otros Eran muy malos Pero Bueno, a ver Quizás con los esqueletos No estaba mal Y tenía doble Doble remendejo Y mi sucia rata No sé No sé Estoy 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 que no estoy Estoy Esto es Mandar a tomar Por culo el juego No me estoy No apartes la vista Ah, rebobinarse me queda A mí muy bien ¿Qué pasa? Aquel también. Ah, lo voy a coger. A ver, él va a picar a rebobinar, obvio. Pero las otras tampoco le valen de mucho. Y ahora cuando Strangui, que sigue siendo medio tonto, diría, gracias. Porque así es él. A ver, yo todo a cabeza. Hombre. Todo a cabeza, por supuesto. No fuera a ser que a lo mejor, yo que sé. Sí. Obviamente no. Estos demonios me van a dar, pero es que esto tampoco. Yo que sé. Es que no se resumen otra cosa. Se resumen y yo que sé. Esto muy cargado no va a estar. Sí. mismo no tiene ni efecto, esto es elemental pero va a morir estos son los muertos, yo que sé yo que juego, elemental y poco más pues yo juego una naga pero obviamente no ¿en serio tío? ¿será porque yo no tengo demonios? ¿no hay demonios de mago? ¿y no hay demonios neutrales? supongo que es por eso supongo que es por eso porque no hay demonios neutrales anda a lo mejor no llegas 57 turnos tarde yo que sé yo que sé estoy que no estoy ahora mismo pues no sé pues el mazo me está molando o sea dentro de lo que cabe está bien así más salud es el único hechizo que me ha tirado pues solo he visto uno ¿no? ¿no es que ha sido cosa mía? no sé el artificiero es elemental o sea no he sentido con esto pero ¿qué es desconcertante? el poder de héroe para limpiarle el tontón o ya sé ¿qué es desconcertante? ya hostia también otro por si acaso hombre por si acaso ya como como no solo me han jugado dos que han salido de manera aleatoria porque este juego permite que una carta con este efecto que sea destruir tres cartas de mano, mazo y campo como ya este efecto no es poderoso de por sí este juego te permite que puedas tener 57 copias de ello pues bueno pues el tercer remendejo pues ya está te lo comes y punto y te callas la boca supongo te tengo que tirar bola de fuego a eso cómete los pies ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿mediariamente viable? no, no se me ocurre simplemente no se me ocurre puedo hacer esa jugada pero en lugar de tirar este tirar esto pero es que me da igual si es que esta armadura la voy a tener que jugar en algún momento creo que sí que tiene que usarlo este yo qué sé ya no sé perdonadme este vídeo pero estoy bastante hasta los cojones y el esloy tenía muchas ganas esta tarde de hacer stream de Hearthstone pero no lo sé no lo sé si va a tirar para adelante o no porque me está quemando muchísimo este vídeo es que tiene narices colega pero cada uno te lleva unas cartas distintas pues como tiene 40 cartas como le suda las pelotas tiene 40 cartas pues que puede llevar todo pues nada esto no es nada no, robo de vida ¿para qué? me voy a traer al 1-1 encima para que no se curase más pero irrelevante si es que ya no le gano es que ya no le gano ¿este por qué está bufado? ah ah, pues no sabía que la carta está de los demonios ah, pues si es que le entra todo pero tiene más cartas que yo yo qué sé pues nada pues lo he dicho y podría yo haber jugado esta esta partida mejor no lo sé no se me ocurre una forma en la que yo pueda ganar esto que sí que mi mazo es muy mal o que lo quieras yo creo que no he jugado ni un hechizo que no sea de mi el de los demonios anda 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 acaso claro qué bueno pues nada recomiendo este mazo a ver iba a decir da mucho asco pero visto lo visto pues da poco asco es divertido yo qué sé o sea cuando no te toca 57 de cash es bastante divertido el tema de descubrir como digo esto sí que está bien llamarlo casino no es como el otro que te salga cartas buenas mago al no tener tantas cartas buenas pues es más oye divertido luego repetirlo como digo esto puede ser un poco un poco yoxaron en ese sentido entonces el mazo me parece que está bastante bien construido el tema de los esqueletos con Keltuzat es una win condición bastante buena y hay alguna sustitución bueno en este caso diría que Keltuzat Keltuzat es más necesario que Romad diría yo que sí luego este efecto de repetirlo tampoco tampoco se queda tan 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 bien porque es aleatorio si fuese como la runa que siempre iba a enemigos estaría mejor pero en este caso al ser completamente aleatorio bueno pues puede pasar lo que ha pasado que el daño a mi cabeza Keltuzat sí que es bastante necesario como win condition Shibara diría que también y esto también luego respecto a alguna otra carta pues la sucia rata no es obligatoria aunque bueno es gratuita aunque sea P.K. es gratuita subir el volumen yo sigo pensando que una copia con eso vale y el resto yo creo que no el elemental si no tenéis el elemental pues meter dos copias del panda flauta y listo con eso debería valer y el resto ya son comunes y poco comunes pues bueno la alquimista esta como digo no me termina de convencer mucho me chirría bastante pero sigue siendo mejor que esto en algunas versiones he visto que llevan este pero realmente vale te copias todo llevado a la muerte que bueno puedes tener 57 como yo en fin espero que os haya gustado el vídeo a mí no perdonadme pero a mí no estaba muy contento con lo de los 50 con que ya somos 50 suscriptores pero bueno cosas que pasan necesita todavía que le toquen bastante ADK sinceramente es algo que que me llamaréis que jica me llamaréis lo que sea oportunista porque ahora me he encontrado no lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo está mal que eso exista está mal y espero que no tarde mucho en cambiarlo hoy habrá stream casi seguro o sea diría que sí si me veo no tomas animado le daremos a Hearthstone si no puede que sigamos con Darker Dungeon o yo que sé no lo sé tenéis abajo el enlace al canal de directos podéis seguirme para que os lo anuncie estamos casi todos los días haciendo directo y nada más por mi parte que tengáis muy buen día y nos vemos pronto